¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en Fury Unleashed o Furia Desatada en español, vamos a ver qué onda, parece un juego chido, dice, veo que ya has despertado Fury, soy el señor Garabato, esto puede resultarte confuso, pero estoy aquí para ayudarte, pero antes de nada, vamos a ver si lo recuerdas todo, movimiento, disparo, ok, todo perfecto, salto él, con A o con L, A con A salta, si con L salto doble, uno con los dos, los dos es salto igual, salto del aire, ok, pasamos hacia abajo, y luego hacia arriba, ok, sencillo, aparentemente, ¿qué dice? mantén pulsado RB, Ok, sencillo, sprintar, LT, ah, perdón, tengo que tener cuidado, ah, un poquito más arriba, en el caso que sabemos qué onda, Eh, disparar, Tiene armas infinitas, parece, o no, Dispara con el, la palanca, Izquierda, 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 derecha, arriba, abajo, ok, más sencillo, L, B, granada, Ok, Una graneta, genial, ¿Qué dejan? Basura, Ok, dejan algunas cositas para recolectar, Esto no lastima, no, no lastima, ok, Bajamos, y podemos saltar normalmente, o hacer esto para pasar más rápido, X, cuerpo a cuerpo, ok, Es, LT, Ah, ok, Una patada, Vamos congelar, ok, Y luego los podemos destruir, Vámonos, Está bueno el juego, está interesante, ¿Qué dice acá? Mantén, maten enemigos rápidamente para conseguir un combo, Cuanto mayor sea el como más tinta conseguirás, Ok, No está otro mal, Como de cinco, pero, Capítulo uno, Continuo, El mapa, Ok, ¿Esto no se puede destruir? Parece que no, Parece que no más hacen daño el contacto que hago con ellas, O sea, Otra manera va a equiparra a ver que tal, Erre, una situación pequeña continuar le dan tinta muy chido el juego está chido no sé dónde es hay dos caminos más allá abajo es incómodo porque me da más tinta voy a cuidar de mi salud, mi vida, lo que sea vamos acá arriba a ver qué hay había otra parte aquí abajo ahora lo pido hay lugares secretos o algo así, qué es eso es lg ok pero aquí no hay nada vamos está acá abajo correr ok ahora le voy, espérate pero ten cuidado, ¿dónde rayos? me paro vamos a recuperar la salud ¿dónde estoy? y ¿a dónde voy? ah, ya vi aquí no hay nada regresé al mismo lugar donde estaba pero por acá más allá ahí vengo, qué pedos y luego no hay dónde más ir este es el camino a Ayer vi aquí abajo un bichote un bicho feo correr, ¿qué es esto? cubre equipar ¿qué era? un dron dron y granadas vengo de allá arriba parece, pero hay un camino más allá ah, justo va a caer allá, ¿en serio? ok, hay algo que es esto pulsar tengo entendido que no hay nadie mejor que tú podría ser de gran utilidad en estas operaciones pero antes vamos a ponerte a prueba de duda misión fallida, ¿en serio? no, solo era eso limpio perte, we, flote, ah, cabrón pelo flote, bestia Un segundito nada más Perdi el tiempo Y no se puede Tres intentos fallados No tan complicado Solo es acostumbrarse ¿Qué es esto? Un tesoro Equipar Armadero de mercenario Aquí hay otro Ok, más cosas De que vengo, ok Un mapa me indica que vengo ahí arriba Y otros tres lugares más Cuatro lugares más Y un tesorito Cambio nomás para allá De este lado Tesoro Daño por segundo Que equipemos lo que tal Ah, el fuego, genial Allá abajo hay algo Pero obviamente No voy a pasar ahí A ver Pues todo Hay tesoro, tesoro, tesoro Ya están listos Vámonos Aquí abajo Luego hasta abajo Al final Aún más abajo Pero no se puede Pasar ahí Arriba Y luego A la derecha Derecho Que vino Que gusano Bueno que llega lejos El fuego Que hay acá a ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Sí, el de abajo Pero el de abajo No se puede Hasta aquí Todo está abajo Vámonos Aquí no hay nada Ahora hay un tesorrito Acá Que se está Señor Gravato Excelente Ha llegado el momento De que conozcas La historia De nuestro creador Y sus creaciones Ha creado todo Lo que ya Lo que ves A tu alrededor Plantas, piedras Hasta las Horrorosas criaturas Que muy pronto Y ya ¿Qué? Muy pronto Vas a tener que eliminar El salido De su imaginación Fiorio Unleashed Veinte años Pero hay un lugar más Que no No visité ¿Cómo regresamos? A ver Mapa Aquí no hay mapa What the fuck Salgamos a ver A ver Veamos Hay un caminito Más Atrás Espérate wey Arriba Y luego Derecho Abajo Abajo Pero aquí no hay nada Parece que es todo Hay que ir por allá No hay nada creo que se lo desprecie mi drum ok, que lugares chidos, a ver que tal primero abajo, primero a la derecha que es esa cosa, un jefe aceptar lo que sea que es casi me mataba, ah, casi me mata un nube de vida casi me mata debo recuperar vida porque no tengo aquí arriba, ok me mataba, debí esquivarlo, no se pudo la versión empieza desde lo más lejano mejorar la salud, mejor vamos a ver vamos a ver esto es desde acá, en serio estamos bien estos son muy robes de salud sembramos rápido con el arma cuerpo a cuerpo ¿qué es esto? se dice que solo se valora la salud cuando se pierde, no es así en serio, muerte perro ok, aquí abajo hay algo más ah, justo cae ahí, en serio lo malo que esa cosa no se puede destruir ir más abajo vamos a checar aquí que queda ahí un slash más abajo hay algo cabrón, cabrón, alcanza esa chingadera se puede destruir ok ok ahí está me pasé me pasé aquí es esto es un sitio cerrado pero trae algo un tesorito aquí ay cabrón no te caigas allá otra vez ah chingado insecto es todo parece ser que es todo aquí hay algo creo que en mi cadáver vamos a buscarlo no no, 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 que pedo lo confundí con un punto de control pero no es aquí acá luego abajo y aquí 4 luego en esta habitación grande abrimos puertas perfecto si esto se pueden congelar una roba de salud justo lo que necesitaba pero no fue suficiente de tres agujeros centramos está demasiado lejos qué onda chingado bicho qué hay acá qué es esto me llevo a brillar primero arriba hay que despejar hay que despejar todos los agujeros ojalá le voy 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 a tener cuidado con mi salud que me puede dañar donación de medicina donación de pequeña ok no sé qué hizo pero bueno ay cabrón se me olvida eso tinta dorada como no está la granada LV agata chida un arma más poderosa un hacha aparentemente hay un lugar allá pero tengo que explorar todos los demás antes de irme no es tiempo puede ser por arriba o por abajo es igual no, no es igual a ver son distintos aquí sí podemos entrar para abajo más fácil otra vez subete wey velo perfecto aceptar nuevamente no para qué qué fallida vámonos no es necesario sí ya lo hice una vez hoy quiere para el otro lado se supone que ya me lo dieron vamos a intentarlo una vez más al principio si da un poquito de tiempo suficiente casi no lo lográbamos el último es más complicado rayos va mejorando al parecer dos caminos ahí voy espérate urbe de salud perfecto parece mucho pero no es último agujero y arriba necesita un enorme de salud o más tiene que regresar el de abajo pero volver a que está al lado justo acá y así arriba no 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 me he enfrentado a ningún jefe a ver qué tal estarán los jefes con los jefes debo estar al 100% o moriré hay que bajar otra vez y volver a subir o no bajar y nada más bajar y largarme de aquí arriba luego al final abajo es todo siguiente capítulo ¿hasta cuándo nos encontraremos con algún jefe? ay wey, casi me mata a ver, no me alcanzan para nada ¿y como para qué me serviría? obviamente si me sirve, pero ay cabrón, espérate no te plantes a lo bestia 13 de salud cualquier ataque me podría matar tengo 62, no me alcanza culmena corrupta victoria 0, derrota 0 continuar ah, me mató ¿es el primer jefe? volví a jugar vamos a ver parece que es el primer jefe si, vamos a ver que hay acá primero a ver si hay otra salida si hay otra este wey ok, hay algo debería ser ese jefe mirolo espérate cabrón espérate cabrón 2 rutas un chingo ah, mira pude recuperar un poco de salud pero valió suerte ok creo que no tengo las armas correctas perfecto, un poquito de salud no puedo pasar ahí abajo de esa cosa eso me va a matar me ha aparecido otra vez este wey la culmena ay cabrón aquí está cerrado no hay más camino y la culmena ¿a dónde quedó? me metí en un hueco que era misterioso o algo así no sé capítulo 1 regresamos al capítulo 1 hasta aquí abajo parece no parece que no de hecho no pero hay un camino acá qué onda a ver a ver no era ahí está divertido el juego no está nada mal vamos a ir abajo y desde abajo vamos a estar aquí qué pedo espérate wey tesoro qué es esto qué chido qué más tenemos abajo un camino más pero hay que ver ahí arriba qué hay aquí ya es todo vámonos otra vez esto 500 de tinta maldición misión fallida no es lo que me interesa esto podría ganar tinta pero hay que ir hasta abajo otra vez y ir por allá más profundo tengo la mitad de la vida así que tengo que tener cuidado perfecto un poco de salud arriba hay algo más cercle 7 esa arma daño por segundo 32 alcanza el activo alto lo que tengo que ver elimina 20 enemigos con esta arma te aseguraré que siempre la tengas disponible es como un sniper si le echas un sniper ahí camina más alto hasta abajo hace mucho daño dos disparos y muerto ¿qué es esto? donación pequeña necesito salud no me dio salud de hecho hay una escalera ¿dónde lleva? no lleva ningún lado no es la escalera hasta arriba hay un lugar más pero este güey debo recuperar salud tratar de recuperar salud hasta abajo hasta abajo perfecto un poquito de salud pero no es suficiente tengo que matar 20 enemigos con esta arma para que me den quién tal qué a ver este es el último penúltimo que es esto a ver que tenemos aquí un tesoro ¿qué es? necesito 75 para aceptar este tesoro en serio no se puede dejar es un cofre cerrado abajo está la salida abajo está la salida ¿habrá un jefe o algo? ¿habrá un jefe o algo? ¿habrá un jefe o algo? 70 más abajo qué rayos, fuerte perro te lanza cosas, muerte cabrón el último piso tesoro equipar, ok te veo, hay una planta allá, sale esa cosa qué onda, espérate no vete güey, no te quedes parado te acaban, pero te... te mueras, ah, ya volvió no puedo saltar doble, qué onda ahí me quitaron el arma voy a estar mucho más rápido que el anterior, aparentemente aparentemente una ubicación grande que habrá acá a ver qué onda dónde están bombitas qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda más fácil genial Ok. Uno solo está muerto. Perfecto. Marfadora, maravilloso. ¿Dónde vamos? Se puede ir más abajo. Pero, ¿cómo? Se debe entrar, pero en el final... Aquí hay algo que me desagrada, pero a ver... ¿Qué pasó? Yo creo que no voy a utilizar arma, solo cuerpo a cuerpo. ¿Qué? ¿Me tardé o qué pasó ahí? Exacto. Muy bien, un poco de salud. ¿Dónde vamos? Hacia abajo, más abajo. Ahí estuve. Sí, aquí ya estuve antes. No hay nada que ver. Hay un sitio ya que no he visitado. ¿Qué onda ahí? Es hacia arriba y luego otra vez bajar. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Hay un metroero. Ahora voy a volver hacia arriba. Cuál, cabrón. Perfecto Camino de este lado, vamos a hacer el último Este güey resiste bastante Un poquito de salud, genial Un poquito más de salud, perfecto Aquí es todo, vámonos de aquí Vamos abajo Vamos abajo ¿Qué será ahora? ¿Sniper otra vez? Un rock launcher Se explota al instante, no tarda nada en explotar Perro A ver qué hay acá adentro Cofre ¿Qué es? A ver, guerras tribales Armadura 2-2 Más probabilidad de conseguir Orbes de salud Con poca salud Ok, eso es lo que necesito Falta una pequeña habitación ahí arriba Y luego nos vamos Ah, me puse la máscara, qué chido Puedo haber pasado por acá Puedo haber pasado por acá Pero es A ver qué hay en este sitio A ver qué hay en este sitio 182 182 ¿Qué es lo que me dio? Quién sabe Me hubiera quedado quieto Me hubiera quedado quieto mejor Ah, cabrón, sigue haciendo daño Ay, güey Si arriba hay un caminito más El diablo El diablo Los euros de salud te otorgan dos puntos más de salud Perfecto Pero, por supuesto ¿Qué te daba? ¿Qué rayos es esta? ¿Qué rayos es esta? No, no, no No, no No, no Mejor me el ruego de acá, no No creo Ah, dispararle a ese güey Ese saludo que tiene Es la salud lo que debo mejorar Está muy chingón de toda la cosa, pero Voy a utilizar mis habilidades Lo olvidé ¿Dónde estoy otra vez al principio? Ya me aburrió, la neta ¡Vámonos! Caminito acá Este güey ¿Qué es esto? Granadas a huevo Espérate, cabrón Hay varios caminos, uno para arriba No tengo varo No tengo varo ¿Para dónde está? El de acá Está bueno, está bueno Aquí hay una cosa Que no me alcanza Que no me alcanza Esta bestia ¿Qué es esto? Una shot can Una shot can Shot can Que marrón puede ser más poderosa Que marrón puede ser más poderosa Para abajo Ah, güey ¿Por qué caes ahí? Es como que muy lenta esta arma Está chido, pero está lenta Puedo ir más abajo de ese lado Ahí voy Vamos a caer directo Ahí Esto me lleva a quien sabe dónde Voy a ver ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? Hangul Fíjate Sonido No tendrían nada, pero bueno, hacia donde, hacia arriba, no sé hacia acá. Botas. O este wey. Tomeco. 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 Va a ser un jefe Qué pedo Digo yo, ha de ser un jefe Qué hace esto, lanza Quién sabe qué rayos Sí, un rayo de hecho Qué pedo Está mortal Aquí se acabó todo, hay que ir allá Qué como tengo, no sé Al final y luego pasar Este arriba Cómo puede haber olvidado ese lugar Vamos acá, aquí, justo aquí Hay un reto, nada más ¿Qué es esta cosa, este güey? Misión completada Nada mal, nada mal Vámonos Hay que ir hasta abajo No sé qué, va Qué tenemos Quién sabe Usa granadas para conseguir muertes múltiples Perfecto Perfecto Perfecto, perfecto Está bien lo que está armado Buena salud Hay dos cosas allá Y aquí hay un jefe No quiero un arma nueva, esta está bien Tiene hielo pero Que se convierta en esto mejor Órale perros Mejor matarlo más rápido con La chinga de espada Después de esta hay un jefe Aquí hay un jefecito, a ver Plantón ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué pedo? Me voy a matar si no, me cubro bien No sé, qué pedo Una copia más que estoy chingado Ah, victoria, perfecto En serio Arriba hay algo más Vamos a ver que es No puede ser Vamos a mejorarlo La salud es la que debemos ganar Vámonos Esto es todo Fin del directo Bye